En el silencio del aula, en cada rincón, se siente su presencia, su fuerza, su razón. Con cada paso firme, dirigen sin duda, son las guías del saber que nos hacen avanzar. El director en su despacho, siempre a observar, conoce cada historia que hay por contar. Entre libros y papeles, el futuro va a moldear, con paciencia y ternura, no deja de guiar. Son los que escuchan, los que saben qué decir, frente a cada desafío, siempre están ahí. Con su voz calmada, el mundo puede cambiar, son faros en la escuela, que nunca dejarán de brillar. La directora camina, con firmeza y amor, en cada paso hay una historia, en cada palabra valor. Conoce los sueños, de cada alumno fiel, y en sus manos guarda el futuro de su piel. Con el peso del mundo, sobre sus hombros van, pero nunca se detienen, siempre seguirán. En cada decisión, una nueva lección, son directores, líderes de vocación. Son los días del saber que nunca se irán, con firmeza y dedicación, siempre cuidarán. Con amor y con rigor, su misión es enseñar, director o directora, el futuro van a forjar. Son los que escuchan, los que saben qué decir, saben paz, frente a cada desafío, siempre están ahí. Con su voz calmada, el mundo puede cambiar, son faros en la escuela, que nunca dejarán de brillar. La directora camina, con firmeza y amor, en cada paso hay una historia, en cada palabra valor. Conoce los sueños, de era, que nunca da alumno fiel, y en sus manos guarda el futuro de su piel. Nunca dejen de soñar. La directora camina, con firmeza y amor, en cada paso hay una historia, en cada palabra valor. Conoce los sueños, de era, que nunca da alumno fiel, y en sus manos guarda el futuro de cada generación. Con firmeza y dedicación, nos enseñan a volar, director o directora, nunca dejen de soñar. La directora camina, con firmeza yinnerla. Gracias.